En declaraciones exclusivas con confidencial desde Ucrania, el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, lamentó que el régimen de Daniel Ortega respalde la invasión rusa en Ucrania y opinó que los dirigentes de Nicaragua y los de Rusia no tienen nada en común, solamente el dinero. Desde su búnker en Kiev, la capital de Ucrania, Zelensky atendió por primera vez a un medio nicaragüense y a otros siete medios latinoamericanos y conversó sobre la reacción de los países de América Latina a la invasión rusa, el desarrollo de la guerra y el futuro de este conflicto armado. Al referirse a Nicaragua, mencionó que aunque el régimen de Ortega y Murillo sean aliados de Vladimir Putin, lo más importante es que el pueblo nicaragüense no esté del lado del agresor y auguró que la verdad vencerá por encima de la propaganda y la narrativa prorrusa. Lea la entrevista completa en Confidencial.digital. La dictadura de Daniel Ortega oficializó a través del Ministerio de Gobernación el cierre y confiscación de los bienes de la congregación religiosa Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac, en el municipio de San Sebastián de Yalí, en Ginoteca. El lunes 29 de mayo, la policía asaltó y tomó por la fuerza el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, el único centro católico de educación secundaria en ese municipio. El régimen además ordenó la expulsión de tres monjas encargadas del centro, señaló la investigadora Marta Patricia Molina. El cierre y confiscación de la congregación ocurre en un contexto de agresiones del régimen contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Este es además el segundo centro de estudios intervenido por el régimen de Ortega en menos de un mes. El primero fue el Colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las hermanas dominicas de la Anunciata en el departamento de Rivas. Treinta migrantes nicaragüenses han muerto en Estados Unidos entre enero y mayo de 2023. Una docena de ellos fallecieron en accidentes de tránsito. Otros sufrieron infartos o fueron encontrados muertos en sus domicilios. Y dos han sido por femicidios, según los reportes de la organización Texas Nicaraguan Community. Adonis Sam Velázquez, de 27 años, originario de la comunidad helocote en el municipio de Cebaco, Matagalpa, es el último nicaragüense encontrado muerto el sábado 27 de mayo en el interior de un apartamento que alquilaba en Tampa, Florida. Al igual que Velázquez, existen decenas de casos de migrantes nicaragüenses fallecidos en Estados Unidos, a donde llegaron en búsqueda de trabajo o huyendo de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde 2018. En Confidencial Punto Digital, lea la historia de los migrantes fallecidos, cuyos cuerpos todavía no han podido ser repatriados por los altos costos económicos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo removió a Isaac Lenín Bravo del cargo de embajador de Nicaragua en la República Islámica de Irán, apenas dos semanas después que la propaganda oficialista lo elogiaba por su gestión diplomática. Bravo fue expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, y se encontraba al frente de la Embajada de Nicaragua en Teherán desde el 9 de enero del 2020, y en su cargo fue nombrada la antes embajadora ante Corea del Sur, Senia Arce Cepeda, a pesar de que carece de estudios o experiencia en el servicio diplomático. Durante la gestión de Bravo, el régimen estrechó relaciones diplomáticas y buscó una alianza militar, según revelaciones de The New York Times. El régimen de Daniel Ortega configuró un sistema para torturar en toda Nicaragua, revela el registro de 158 testimonios de víctimas, 28 mujeres y 130 hombres, documentados por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El informe identifica a 156 presuntos perpetradores de torturas a partir del relato de las víctimas. La mayoría de los verdugos eran agentes policiales, funcionarios de centros de detención penitenciaria y funcionarios de gobiernos locales y otras instancias. El régimen de Ortega se ha caracterizado por una capacidad enorme de generar daño, y lo han hecho a través de al menos 40 métodos de tortura. Estamos hablando de que los nueve comisionados que han sido señalados, todos comisionados generales, entre ellos Ramón Avellán, evidentemente, que ha sido señalado un mayor número de veces, Marvin Orozco, el de Ginoteca. Incluso Marvin Orozco ordena la violación de una persona en la celda. Es decir, eso lo hemos logrado identificar y hemos identificado que aquí no se actuó de manera, diríamos, unigaragua a la loca. Aquí no, aquí no hubo ninguna actuación que haya sido de manera aislada. Fue una actuación coordinada en donde paramilitares le entregaban a personas detenidas a la policía. Y la policía procedía a torturar. Vea la entrevista completa con el defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, en la que además amplía sobre las claves para llevar a la justicia internacional a los ejecutores de esos crímenes. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.